La explanada de la Basílica de Los Ángeles se tapizó de multicolor. El fuerte calor obligó a los asistentes a la misa de este 2 de agosto a protegerse con sus coloridas sombrillas. Pero esto no les impidió seguir paso a paso la ceremonia. Como es tradición acudió parte del gabinete de gobierno, los presidentes de la Asamblea de la Corte y del Tribunal de Elecciones y Diputados. La mulía a cargo del arzobispo de San José José Rafael Quiroz se centró en tres temas. La pobreza, el empleo y la situación fiscal del país. Las causas del desempleo y el subempleo son de índelo estructural, por lo que requieren un esfuerzo patriótico y ético de todos los sectores del país. Una ley integral de empleo público vendría a responder en gran medida a la necesidad de la remuneración justa para los empleados públicos, pero con sentido social y solidario con el resto de la población. Sin dejar de lado, por supuesto, señalar la evasión fiscal como un problema ético y social. Cuando no se reconoce en la realidad misma el valor de un pobre, de un embrión humano, de una persona con discapacidad, por poner solo algunos ejemplos, dice el Papa, difícilmente se escucharán los gritos de la misma naturaleza. Todo está conectado. Si el ser humano se declara autónomo de la realidad y se constituye en dominador absoluto, la misma base de su existencia se desmorona. Porque en vez de desempeñar su papel de colaborador de Dios en la obra de la creación, el hombre suplanta a Dios y con ello provoca la rebelión de la naturaleza. Una vez finalizada la ceremonia, el presidente de la República se dirigió a los presentes. Su discurso se centró en pedir oración para que la Virgen y Dios lo ilumine a la hora de tomar decisiones correctas. Además, enfatizó en la necesidad de nuevos impuestos. En momentos de gran limitación fiscal, cuando los recursos más escasos son, hago un llamado al país entero para que hagamos un esfuerzo no solamente por invertir mejor y por gastar de manera muy mesurada los recursos que el pueblo de Costa Rica aporta para la política social, sino para hacerlo pensando en los que menos tienen y en el mandato que Jesús nos enseñó de servir a nuestras y nuestros semejanos. Esta luna la patrona de Costa Rica se mudará de casa a la Catedral de Cartago por un mes, conocido como la tradicional, pasada. Mi vida nueva antes de que la esperas es que no seamos a mí que estoy dispuesto a lo que quieras a la Catedral de Cartago para tomar decisiones no seamos a misos a Wisconsin pero nadie le sirve ni me